Chilli Willy en Chilli y la Trucha Abrigada Andamos en busca de la verdad detrás de la legendaria Trucha Abrigada Esta semana en Aparentemente No Sabemos ¿Verdad? ¿O ficción? ¿O solo una declaración de moda realmente mala? Aparentemente No Sabemos Debido a su cuero cabelludo, la Trucha Abrigada solo se encuentra en climas muy fríos Podría ser en el norte de Canadá, el Círculo Ártico o incluso afuera de un iglú Las investigaciones muestran que la Trucha Abrigada se alimenta de ropa para mantener su propia piel La Trucha Abrigada se alimenta de ropa para mantener su propia piel Sí, todos los juegos son muy graciosos hasta que alguien pierde un ojo con estas cosas Ah, oye, y gracias por la gorra, ¿eh? Deberías cuidar más tu higiene Hay criaturas que viven aquí abajo ¿Te puedo ayudar en algo, eh? Tengo un negocio que atender Perdiste tus derechos a esa gorra cuando la usaste de carnada para pescarme No te la puedo devolver, aquí no es departamento de cosas perdidas Ah, vaya, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo allá de esta vez? Este pequeñín ya me sacó de mis casillas Es el problema con este negocio Hay que lavar todo Claros, oscuros, lavado en seco Nunca se acaba el trabajo de una Trucha Terminó la temporada de Truchas No lo lo hice Cuánta suciedad ¿Cómo que cinco dólares estar loco? Esto es genuino Qué poca vergüenza tiene, ¿verdad? Escucha, hijo Yo necesito este abrigo para poder manejar este negocio Bueno, ya que hay tontos como tú que creen que yo soy la Trucha abrigada Ellos tratan de pescarme con todo y esta ropa Este abrigo es la clave del imperio de ropa que ves ante ti Sin este abrigo, yo solo soy una Trucha vieja que nada contra marea para divertirse Así que vas a tener que conseguirlo en otro lado, amigo, y dejarme el mío Hasta nunca, querido amigo Todos tenemos la certeza de que su piel, entre toda esta nieve, podría notarse tanto como un dedo escoreado Pero aparentemente no lo sabíamos Oye, amigo, creí haberte dicho que te largaras El Dr. Knott's está aquí con su equipo para hacer una toma que transmitiré esta noche por pago por evento Y que saldrá al aire alrededor del mundo Ay, ¿las operadoras están listas para tomar tu orden? Si me encuentran, de seguro será mi ruina Ya sabes lo que hacen con las truchas abrigadas impostoras Bueno, no es nada bonito Tienes que ayudarme a mi hijito Por favor, ¿qué puedo hacer? ¿El abrigo? Tienes razón, el abrigo Tómalo y vete de aquí Solo llévatelo y también alguna ropa interior Pero volveré No pueden apartar a la Trucha del negocio de ropa de segunda mano para siempre ¡Me llevaré estas orejeras! Hasta el momento no hay señales del animal peludo Pero esperen ¿Qué es eso? No puede ser Damas y caballeros Aunque están extintos desde antes de la era jurásica Es el pingüino abrigado Ah, señor pingüino Aguarde, nos gustaría hacerle un par de preguntas, ¿sí? Señor pingüino Señor pingüino Disculpe, señor pingüino O que sea una pregunta Bueno, media pregunta O un pedacito de... ¿Qué tal cocinero? Un presa masa rosa En descanso, sargento bobo El general Oxford está en camino desde Texas Sus chicos vendrán en misión secreta para el entrenamiento ártico Oxford les ha prometido una parrillada barbecue tejana antes que empiecen Ya sabe lo que se dice, sargento El ejército marcha sobre su estómago Sí, señor Como usted ordene, señor Como guste, señor El paquete contiene todos los accesorios para hacer un barbecue tejano Adiós Esto será un super barbecue Preparar un barbecue tetano para un batallón completo Requiere un equipo completo de asadores estilo tejano Les diré algo Esa carne aún está viva ¿Qué haces, pingüino? Un barbecue no sería un barbecue sin la ensalada de col y zanahoria de mi querida padre Se chuparán los dedos, estoy seguro ¡Alto, pequeño ladrón congelado! Necesito buen tino ¡Chusa! Ahora hay que darle el sabor Y el simulador de vuelo será el recipiente de mezcla perfecto Porque todo el mundo sabe que el secreto de un barbecue está en la salsa Y mi receta super secreta hará que 50 kilómetros de desierto tejano sepan delicioso Atención, la insubordinación no será tolerada Especialmente de una cebolla Muévete de la fila otra vez y te regresaré a la tierra ¡Compañía! ¡A mezclar! ¡Ya! ¡A mezclar! Podrás correr pero no para siempre especialmente cargando esas costillas ¡Te detengo! ¡Ya estás listo para despegar, pequeño soldado! ¡Al agua, pato! ¡Como decía mi mami, un barbecue sin frijoles es como un barbecue sin frijoles! ¡Otra vez tú, enano! ¡Gracias! ¡Ahhh! 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 ¡Devuélveme esas costillas, pingüino! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Quédate quieto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Son míos! ¡Ugh! Compañá, alto ya. ¡Es el general Toro! ¡Señor, el BBQ no está listo! ¡En realidad es un completo desastre! ¡Y todo es culpa de un pingüino, señor! ¿Qué significa que no está listo? ¿Y quién hizo eso? ¡Deliciosas costillas tejanas! ¡Eso es ingenio militar! ¡En descanso, recluta! ¡Hazme el honor de acompañarme en la mesa! ¡Pero señor! ¡Él no es un recluta! ¡Es un pingüino! ¡Silencio, soldado! Estará pelando papas por el resto del año por dejar este barbecue a un subordinado... ¡Que no es un subordinado! ¡Es un pingüino! ¡Este barbecue es el mejor que he probado! ¡Tiene bastante potencial, soldado! ¿Qué le parecería dirigir el comedor de ahora en adelante? ¡Chili William! ¡Chili Lili! Bienvenido al Club de Corazones Solos de Smedley.com ¿Estás buscando a esa persona especial que te acompañe y haga más cálida tu vida en las frías noches? Entonces, déjanos a mí y a la computadora del amor encontrar la pareja perfecta para ti. Tenemos cientos de personas elegibles esperando. Y con mi programa patentado con 100% de compatibilidad configurado específicamente para el amor es la única forma segura de encontrar una pareja perfecta para ti. ¡Cielos perrunos! Esto es lo que en lenguaje computacional se llama chocó el sistema. ¡Ahora no te muevas, pequeña flecha verde! ¡Oh! Siento que esto que sigue no me va a gustar. ¡Sí! ¡Ya entendí! Pero soy un profesional en cuanto a parejas y computación se refiere. Yo y mi computadora del amor determinaremos la pareja perfecta para ti, pequeño amigo. Una vez que hayas pagado tu inscripción de 500 dólares. ¿Oh? Hmm. Creo que es cierto lo que dicen. El amor no espera a nadie. ¿Oh? No, 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 pequeño pingüino. Tal vez no sea tu pareja perfecta. Y no puedes dejar que tu corazón se involucre en... Bueno, cuestiones del corazón. ¿Oh? Te mando un saludo a ti, Chililili. Confía en mí. Mi computadora del amor trabaja día y noche... ...para encontrar la pareja perfecta para ti. Pero no te preocupes, pequeño corazón. Smedley, el doctor del amor, no descansará hasta encontrar tu alma gemela. Este es el Club de Corazones Solos de Smedley.com. Cerrando conexión. Y ahora es tu turno para que tomes el examen patentado de compatibilidad de Smedley. ¿Sí? Yo y mi computadora del amor no tuvimos problemas seleccionando a la pareja ideal para ti, pequeño pingüino. De acuerdo a la descripción, ofrece mucho amor, tiene un gran corazón y poco apetito. ¿Quién es? Es el amor en tu puerta del Club de Corazones Solos de Smedley.com. Traigo a la persona que seguro te hará ver luces en el cielo. Conoce al amore. Si amas a alguien, déjalo ir. Y si cuando regresa explota en tu cara, tiene que ser un pequeño pingüino. ¿Eh? 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 Como presidente de este establecimiento en busca de parejas, no descansaré hasta encontrar a tu pareja perfecta. Yo y mi computadora del amor hemos seleccionado una nueva pareja para ti, pingüino. Le gusta la comida del mar, también viste a la moda y no tiene miedo de expresar sus sentimientos marinos. ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Ven conmigo, pequeño pingüino adorable! ¡Ven con tu reina! Sí, parece que tengo a dos clientes satisfechos y enamorados. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Regresa a mi corazón, pingüinito! ¡Tú y tu tonto servicio! El amor es muy raro. Es bello, pero siempre te lastima. ¡Ah! Este definitivamente lastimó. ¡Ya basta! Estoy cansado de estos dos incompatibles tratando de burlarse de mí y de mi computadora del amor. Él está bien. Por tu propio bien, reprogramaré tu computadora interna del amor. Hay cientos de personas de donde elegir y mi programa de compatibilidad dice que ella no es compatible. Tu resistencia está bajando. Ahora selecciona a una persona que el doctor del amor Smedley presentará. Modelo uno. Siete. Veintidós. Nueve. Cuatro. Espera solo un pequeño momento. ¿Eh? 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 ¡Mmm! ¡Tú lo pediste, pingüino incompatible! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Regresen aquí, Romeo y Julieta versión pingüino! ¡Este es el tipo de hombre que puede soportar estar conmigo todos los días! ¡Hola, doctor del amor! ¡Quiero que salgamos juntos! ¡Ah! 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 Bueno, creo que es cierto lo que mi mamá siempre decía. No intentes pelear contra el amor, porque siempre te ganará. ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Gracias!